Shaka chow, ¿qué pasó? Aquí en este vídeo te traigo el cómo se han quedado después del parche de ayer los agarre sanadores de los cazadores, que ya sabéis que Bungie nos dijo que lo iban a nerfear, que ayer ya los nerfearon con el Hotfix 4.0.1.1, sí, que tuviste que descargar ayer para poder volver a jugar a Destiny. Y vamos a ver en este vídeo qué tal se han quedado, si merecen la pena farmearlos o no, o siguen siendo útiles en el Crisol, ¿no? Porque para PvE realmente, sí, hay un pequeño cambio por la regeneración de granadas, pero por lo demás, realmente de reducción de daño no lo hay, así que vamos al lío. Bueno, ya te subí vídeo review de estos guanteletes y en ese vídeo ya veíamos que estaban rotísimos, ¿verdad? Sobre todo para el Crisol. Bien, en ese vídeo veíamos que con un cañón de mano de 140 hacíamos 70 críticos sin nada. Luego, usando estos agarres y también, obviamente, fragmento y demás, pues haríamos 45 críticos con granadas, echando el enemigo en su propia granada. Luego, si el enemigo entraba en nuestra cúpula, pues le hacíamos un debuff del 50% menos de daño. Pero si tú usabas los agarres sanadores y un enemigo entraba donde la granada contigo, veíamos que solo hacía 27 daños críticos. Y bien, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, primero han cambiado dos cosas y es el tema de agarres sanadores, que al estar equipados con agarres sanadores, nos aumenta el tiempo de recuperación base de nuestra granada crepuscular, de 62 a 152 segundos. Aquí tienes la tabla de cuántos son los tiempos de la granada crepuscular, dependiendo de cuánta disciplina tengas en tu personaje. Si llevas dos impulsos de granada, que es básicamente, en nivel 0 tienes 3 minutos 09, nivel 1 2 minutos 52, nivel 2 2 minutos 38, nivel 3 2 minutos 32, nivel 4 2 minutos 06, nivel 5 1 minuto 48, nivel 6, 1 minuto 35, nivel 7, 1 minuto 24, nivel 8, 1 minuto 16, nivel 9, 1 minuto 09 y nivel 10, solo 58 segundos. Pero, pero, esto se puede mejorar un poco más, ponerte un guantelete de estasis y ponerte ahí, pues, impulso de granadas por 2, tu granada se recargaría en 51 segunditos, pero todavía se puede mejorar un poquito más. Y es que, si usas por 2 impulso de granada, más por 2 bombardero, que bombardero es en tu armadura de clase, y debe de ser solar, bombardero, que reduce el tiempo de granada, usar tu habilidad de clase, pues, tu granada se recarga en 47 segunditos. Estos números, recalco, son para el crisol, PVP, cualquier modo de crisol. Igualmente, con la Stasi tenemos sus rofragmentos, pero, esto fue nerfeado hace un par de meses, también se ha reducido del 50 al 20% la penalización del daño resultante contra guardianes afectados por la granada crepuscular con agarros anadores, solo para crisol. Bien, han pasado de un 50% a un 20% de debuff para los enemigos afectados con la granada crepuscular con agarros anadores, pero, es que también han cambiado una habilidad, y es el fragmento de susurro de las cadenas, donde otorga un 15% de bonificación de resistencia al daño contra guardianes al estar cerca de un cristal, en vez de 25%. Entonces, nos han nerfeado dos cosas, primero agarros anadores, y después susurro de las cadenas, y entonces, un cañón de mano de 140 sigue haciendo 70 de daño crítico sin nada, obviamente, eso no lo han cambiado. Si ahora estamos al lado de un cristal de Stasis, nos hacen 60 de daño crítico en vez de 70. 60 disparos críticos quiere decir que nos van a tener que hacer 4 disparos críticos para derrotarnos en vez de 3. ¿Y qué pasa con los agarros anadores? Hemos visto que antes del nerfeo nos hacían 45 críticos, con los agarros anadores y el fragmento, pues ahora nos hacen 51 de daño crítico, o sea, de 45 a 51. Con este 51 de daño crítico, todavía necesitan 4 disparos críticos para derrotarnos en vez de 3. ¿Y qué pasa si lanzamos la granada y un enemigo entra, o sea, tiramos a un enemigo, y nosotros entramos? Pues en esa situación nos harían 41 de daño crítico. Con 41 de daño crítico, necesitaría 5 disparos críticos para derrotarnos. Así que, ¿qué pasa con todos estos datos? ¿Qué iría a ver que me estoy volviendo loco? ¿Me estás emborrachando de datos de matemáticas? Pues, muy simple, si vas a usar agarros anadores, debes de ponerte 60 de resistencia mínimo, para sacarle el mayor provecho a estos agarros anadores. Pero, la siguiente temporada, la resistencia nos va a ayudar, porque con más resistencia tendremos menos temblor al apuntar con nuestras armas. Así que, no va a haber ningún problema por subirte la resistencia para el crisol. Sí, los agarros anadores todavía funcionan bastante bien en el crisol, pero ya no son inmortales. Ahí tienes el resumen. Todavía se puede seguir usando, pero ya no serás tan inmortal. Ahora aguantarás un disparo menos en el crisol. Antes aguantabas hasta incluso 6 cuerpos a cuerpos. Antes aguantabas hasta incluso 3 ataques ligeros de los filos espectrales de los cazadores. Ahora ya no aguantas tantos, pero todavía aguantas. Todavía puedes ganar esos 1 vs 1, porque el enemigo necesitará un disparo más que tú. Fácil y sencillo. Todavía encontrarás titanes por ahí, usando la barricada con sobre escudo. Le tiras la granada, y se tiene que salir de esa barricada, si no será congelado. Donde tú ya le puedes ruchear, porque tendrá un debuff de un 15%. Y tú le podrás ruchear tranquilamente, porque si los dos estáis dentro, él necesitará dos disparos más que tú. Fácil y sencillo. Así que ese es el resumen. Todavía valen la pena usarlo en el crisol. Todavía habrá muchas situaciones en el crisol donde te van a salvar la vida. Muchísimas. Pero no serás tan inmortal como antes. Antes incluso aguantabas disparos críticos de sniper. Ahora no tanto. Pero todavía siguen siendo útiles. Así que es un nerfeo, sí, pero más bien es un equilibrio donde todavía se pueden usar. Pero aquí no acaba la cosa, porque no solo nos han nerfeado a los cazadores, sino también a los titanes. Sí, aparte han nerfeado la granada de proyectil de acciones, la de vacío, que se ha aumentado de 91 a 152 segundos. Ese tiempo nuevo para la granada de acciones son los mismos que te he puesto antes para las de estasis con agarres sanadores. Los mismos. Se pueden mejorar si eres hechicero, pero ahí tienes de nuevo los tiempos. Y para los titanes. Bueno, para los titanes lo que le han tocado es un par de cositas. Primero, el aspecto de baluarte ofensivo ahora otorga un 60% menos de regeneración de energía de granada en crisol. Cualquier modo de crisol. Y también el tiempo de recuperación base de su barricada, la barricada de titanes, con el aspecto de vacío de bastión, es ahora de 82 segundos en lugar de 53. Básicamente se recarga a la misma velocidad que las gritas de los hechiceros. Básicamente con el nivel 1, ahora la barricada tardaría 1 minuto 43 segundos, nivel 2 1 minuto 31 segundos, nivel 3 1 minuto 22 segundos, nivel 4 1 minuto 15 segundos, nivel 5 1 minuto 8 segundos, nivel 6 1 minuto 3 segundos, nivel 7 59 segundos, nivel 8 51 segundos, nivel 9 46 segundos y nivel 10 41 segundos. Obviamente con el aspecto de bastión equipado, si te quitas el bastión entonces tendrías los mismos tiempos de antes. Es fácil, luego hay otras correcciones de errores, arreglo de estabilidad y demás, pero vamos, en definitiva, resumen de este vídeo es, agarresionadores todavía serán, todavía serán útiles en el crisol. Así que no los guardes o los tires ahí al hueco del depósito porque todavía te pueden salvar la vida en muchas ocasiones. Así que, lo dicho, no están tan nerfeados como parecía al principio cuando nos notificaron los cambios, la verdad. Así que, dejame en los comentarios qué piensas al respecto, dejame en los comentarios también cuál piensa que será la próxima subclase de 3.0, solar o arco. Y, lo dicho, dejate un buen like, compártelo, suscríbete para más, recuerda activar la campanita, pasate todo día por el canal, que se pierda en la descripción de un vídeo, una guía fresca, fresca, fresca y brisa. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por apoyar mis vídeos, te mando un beso, te mando un abrazo, por tanto, me lo cuento, bien, soy de Kirin, vamos por la historia y por Twitch ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.